Usted me chocó en mi casa y se dio la fuga, allá abajo, al fondo del bosque. Todo este ambiente que recién acabamos de escuchar y es la forma en que tiene para relacionarse y tratar de conversar con esta persona, el ex carabinero de la comuna de Los Ángeles, que según las últimas informaciones que fueron entregadas por mismo carabineros, fue separado finalmente de sus funciones. Tenemos las declaraciones también de carabineros en la región en Del Vío. Recibimos la información de vecinos que nos alertaban de una persona del sector de Los Ángeles que se encontraba en estado de debería. En un tiempo inmediato, Carabineros arribó al lugar, logrando la detención de esta persona y traslado del funcionario hasta la unidad policial, donde se dispuso la instrucción de un sumario y la eliminación de las filas de la instrucción con efectos inmediatos. Marco, yo no puedo más que destacar la actitud que tuvo la dueña de casa después de que pasa una cosa como esta, porque primero ella lo sale persiguiendo. Es insólito que tengamos que decirlo de esa manera, pero es lo que ocurrió. O sea, no solamente la chocan en su casa y la persona que la choca se da la fuga, sino que se da la fuga un carabinero, vestido de carabinero. Da lo mismo si hubiera estado en un día libre, si no hubieran dado con el uniforme porque la investidura la tiene igual. Y lo otro, agradecerle que ella haya ido repitiendo lo que él le decía, porque sin eso es prácticamente imposible entender lo que él habla. O sea, ese nivel de alcohol tenía en el cuerpo como para ni siquiera modular cuando ella lo inscribió, ¿no? Gracias.